¡Bienvenidos a ClickPolo! Bienvenidos a ClickPolo, acá de Palermo, 2020. ¡Muy bien! Media hora con el mejor grupo del mundo. Hola, soy Valentín Zampone. Felicero de Federico Tévez. Cuidado a la mujer, llego a la maldita. Bienvenidos a ClickPolo. A ClickPolo le dejo media hora el mejor Polo. Bueno, buenos días, amigo de ClickPolo. Soy Mariano Aguerre, desde Florida. Bueno, he mandado este video. Si bien no me gustan estos videos selfies, pero mi amigo Carlos Guerra me lo pidió. Y como está golpeado por la derrota de Independiente, le voy a hacer este videíto. Solamente para confirmar que voy a participar en la Triple Corona 2020 con un equipo nuevo, con los hermanos Tocalino y Agustín Merlos. Yo siempre tomé mi vida deportiva como que se trataba de sortear etapas y desafíos. Creo que este es el desafío probablemente más grande de mi carrera. Y con los miedos que eso representa, porque, tengo que confesar, me da más miedo esto que cuando jugué el primer abierto en el 92, cuando me invitó Gonzalo. Pero bueno, como dije antes, es un desafío muy grande que me divierte y me motiva mucho. Y bueno, tremendamente agradecido a ellos que me invitaron y contaron conmigo. Así que nada, ya empezar a planear, a trabajar, a prepararme físicamente, mentalmente, para esta etapa que empiezo a esta altura de mi vida. No va a ser fácil, pero voy a dar lo mejor de mí para estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 que es el único torneo que juego con el nombre de mi campo, que es mi lugar en el mundo y bueno, ya vieron, yo soy de cuando un torneo llevan mucha gente, de otro ambiente, de meterle un poco más de color, siempre de buena onda pero meterle mucho color afuera, entonces lo disfruto muchísimo. Claro, como se le explica a la gente que cuando vino a ver este partido en la ciudad, que se venía con una intensidad, como pocos partidos en el pueblo, listos, mucha fuerza dentro de la cancha. Está bueno porque ponemos todo, o sea, yo siempre me caractericé por poner todo dentro de la cancha y trato de pasar esa pasión que tengo yo por los caballos y por montarme o por armar un equipo y competir a todos los chicos que tengo en el campo, entonces para mí es impresionante, siempre dándole la oportunidad, siempre meto a un chico del campo nuevo a jugar esta copa, armando el mejor equipo posible, así que un orgullo. ¿Y qué es el relincho a lo largo del año? El relincho es un club tipo puesto viejo, pero un poco más privado porque es mi casa y le metemos, tratamos de hacer polo todo el año, polo todo el año, tenemos diferentes niveles, gente que compite un poco más, gente que juega para divertirse, pero es un campo que la pasamos muy bien, cada uno va buscando, hay gente que compite y otros que solo se divierten. ¿Pero se hace en torneos y todo? Se hace en torneos, todo. Pero con otra filosofía, muy de familia, como si fuera el polo del interior, con otra filosofía muy de familia, amistad y pasarla muy bien. Igual la zona de Canulas está muy fuerte, ¿no? Con los tops, digamos, delfina en actividad, pero más abajo el puesto viejo, el relincho y otros clubes por ahí, mucha actividad. Se está poniendo, hay muchísimas canchas, yo cuando empecé a ir a poco y ahora el movimiento trepido. Este año por eso estoy jugando. La mejor onda le pusieron, vino Barto y Jetta a jugar al relincho un torneo. La verdad que tenemos linda, linda son. ¿Qué torneo fueron? No, el torneo que es en homenaje a mi mamá que falleció, así que hacemos un torneo todos los años y vinieron ellos, jugaron uno en cada equipo, así que, impresionante. ¿Y este año alguna novedad del relincho? Sí, competir todos los torneos de la asociación, en diferentes niveles, siempre conmigo en los torneos más altos y después en otros niveles con todos los chicos que están haciendo sus primeros pasos, así que, a meternos con todos. ¿Se tenés, o sea, por ahora ganado o contento? Por hablar del relincho emocionado. Sí, es mi lugar, es mi lugar. Tuve mucho tiempo afuera, pude armar en mi casa, de lo que yo tengo de pasión, de cría, de la gente que yo quiero, entonces, un orgullo tremendo. Bueno, Juan Ignacio Fresero, un día especial para vos, Ara del Sur, el circuito Coro Sur para todos. Jugando acá la definición en Palermo de todo lo que pasó en 2019. Bueno, ¿cómo vivís esta jornada? La verdad que muy bien, la esperamos mucho porque este torneo arranca en septiembre, octubre, es largo, son tres fechas en distintos clubes, varios días y, bueno, por la acumulación de puntos, llegamos hasta acá y la verdad que se disfruta porque es largo y, bueno, llegar a este final, la verdad que está muy bueno. ¿Ya habías jugado en Palermo alguna vez? Había jugado en Palermo, sí. La definición de este mismo torneo, el año pasado habíamos perdido, perdimos por uno y, bueno, la verdad que hoy jugar con estos chicos. ¿Primera vez que ganás en Palermo? Primera vez que ganó en Palermo. ¿Marcás el 9 de febrero de 2020 como uno de tus días? Para toda la vida. Para toda la vida. ¿Cómo es tu historia en el polo? ¿Cómo es mi? ¿Historia en el polo? Mi historia en el polo arranqué a los 15, arranqué de grande por la compra de un campo, como muchos, ataquear sin saber nada y, bueno, después hice un par de viajes afuera. ¿A dónde fuiste? Y estuve en varios lugares, estuve en Denver, estuve en Palm Beach, siempre Estados Unidos. Y, bueno, después dejé de viajar por la empresa familiar y, bueno, y ahora trabajo y el hobby es el polo. ¿En Denver hace cuánto? Y en Denver desde el 2002 al 2006, 2007. ¿No era el Denver que es hoy? No es el Denver, no. Era el Denver anterior, que no está tan bueno como estaba hoy. ¿La precuela? Exactamente, tal cual. ¿Y hoy qué lugar ocupa el polo en tu vida? Y el polo en mi vida, lamentablemente, no más que un hobby. Jugamos todo lo que podemos, pero también trabajamos mucho, entonces lo que podemos le dedicamos al polo. Y con, bueno, premio, que sea que... Sí, con premio, aparte de jugar con amigos, el día que está espectacular, la cancha era el primer partido, o sea que estaba extremadamente buena. Y, bueno, y encima ganar. La verdad que jugamos bien, si hubiésemos perdido hubiese dicho lo mismo, pero tuvimos la suerte de ganar. La verdad que jugamos bien, si hubiésemos perdido hubiese dicho lo mismo, pero tuvimos la suerte de ganar. Este es el triple crown de polo. Bueno, el torneo, la verdad que arrancamos jugando contra... Contra Jatur y que perdimos cerquita. Y después nos metimos medio por la ventana porque... Ganamos los penales, terminamos yendo a penales, ganamos, pasamos a semis y bueno... Tuvimos una buena semifinal contra Jatur y después el día de la final, la verdad que los caballos estaban bien. Y bueno, por suerte tuvimos todos un buen partido, así que se nos dio. Y ganar la Copa de Plata, la verdad que es uno de los torneos más importantes de acá de Dubái. Y bueno, es un torneo difícil, el primero. Y siempre está bueno arrancar ganando, así que estamos muy contentos por eso. Y la Copa de Plata, sí, seguramente sea uno de los torneos más importantes que gané. La verdad que acá en Dubái es uno de los torneos más importantes que hay, así que sin lugar a dudas. Y termino mi temporada acá en Dubái a fin de marzo. Seguramente esté en Pilar jugando el Polo Tour. En abril y ya para fin de abril me voy para Inglaterra. Tengo... Nada, tengo Inglaterra, calculo que hasta... Hasta fin de agosto, si Dios quiere. Así que nada. Vamos a ver cómo termina esto y después... Contento de poder ir a Inglaterra a jugar ahí, así que... Nada, va a estar divertido. ¡Oh, mi marzo! ¡Suscríbete al canal! Siempre está en Riqueta, she can run from 0 to 60, really short time. She's very, very on the ground, very great action. Santi Marambio, ciudadano del mundo. Y de Palermo también. Y de Palermo, bien. No jugando, pero... Salimos, saliste de la etapa de ClickPolo. Lamentablemente. Está bueno, saliste de la etapa de ClickPolo hablando de que estuviste en 4 continentes, pero estás en Palermo ahora, ¿qué estás haciendo? Estoy como instructor homologado de la asociación y nada, vinimos a ayudar acá a la asociación, un proyecto con el Tuca Uranga y creo que está muy bueno, estamos arrancando, pero yo creo que es algo muy positivo para el pueblo argentino. Bien, entre las muchas cosas que haces, está por esto, ¿no?, de dar clases en Austria también. Exactamente. ¿Cómo es esto de dar clases afuera? ¿Cómo lo toma la gente? Y por ahí afuera no es tan fácil como en la Argentina, es más complicado, pero sí se fanatiza más, puede ser algo un poquito más exótico que en la Argentina, que por acá es más fácil conseguir caballos, o un amigo, un familiar o alguien que tenga un caballo para arrancar. Bien, ¿pero la gente sorprende? Sí, la gente le encanta, por ahí, lo que pasa es que es mucho más caro, estar afuera es mucho más caro la mantención, campos y todo, entonces no es tan fácil para la gente y no para cualquiera, Hay muchos politas en el mundo que viajan por todos lados, ¿por qué Santi Marambio es el que tiene el récord guine de cuatro continentes en tres meses sin monedas? No sé si es el récord guine, como decís vos, pero yo a donde me llamen voy, como te dije, mientras me traten bien, haga un buen arreglo, creo que hay que ir a todos lados, pensá que nosotros estamos representando a Argentina, es así, o sea, tenemos que en todos lados hacer una buena imagen, hay competencia de Inglaterra, Estados Unidos y creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos representando a nuestro país y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Bien, estuviste en muchos lados, Nigeria es un país raro pero tiene polo, seguramente para el polo lo más raro es China, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, no está todavía muy afianzado el polo en China, está como que arrancando, es raro porque al haber tanta población de chinos no haya tanto polo, ¿no? Pero creo que un día cuando evolucione el polo ahí tendría que explotar. Bien, ¿y de qué depende que evolucione? No hay muchos clubes y sí, creo que falta un poquito de manija que se dé, también no está en la sociedad, creo que no saben lo que es el polo, ese creo que es el problema también. Bien, ¿y cómo va a ser tu año, 2020? ¿Vas a sumar un quinto continente? ¿Te quedás bien con cuatro? Y bueno, estamos esperando el llamado de Australia. Antártida, hola. Antártida, por ahora no que no hay, pero bueno, siempre sería bienvenido. Si me llaman los pingüinos, vamos. Bien, pero bueno, ¿qué tenés ya más o menos? Capaz que me voy a Nigeria ahora de vuelta, y nada, de Europa de vuelta en mayo, me voy de vuelta, por ahí juego ahora temporada chica acá, en Argentina, y Europa de vuelta, y lo que me depara el destino. Bien, ¿cambiarías recorrer tanto, que en tantos lados te vas a bien, por jugar un partido acá? ¿En Palermo? Sí. Sí, pero ya se me pasó el tren a mí. ¿Sí? Ya se pasó el tren, lamentablemente. Bueno, ¿por ganar la cámara? Sí, podría ser, pero siempre con Robert, mi patrón, jugamos mucho, y las dos cosas no es tan fácil. Tienes que estar muy bien organizados, y yo la verdad que no estoy tan bien organizado, para poder jugar torneos con patrones, y poder jugar la cámara a la vez. Es complicado, no es tan fácil. O sea, qué bien. Por ahora, con ser el ciudadano del mundo, estamos bien. Estamos bien. Con Salira con Carlito, estamos de 10. ¿Y en la clase cómo le fue a Carlito? Ahora vamos a probar a andar a caballo. ¡Here we go! Y ahora... Nunca jugué en Palermo yo, es primera vez, así que muy contento Para mí es un sueño inalcanzable hasta hace poco Se disfruta el estar acá, más allá del resultado El compartir con gente también del interior que viene con los mismos sueños que traemos todos Estar acá en Palermo, qué te voy a decir, es bien de gallina Es el sueño de todo poblista Quiero felicitar a la asociación porque para el interior Tener la oportunidad de venir a jugar en esta cancha es algo increíble Estamos acá en la cancha 2 de Palermo con Luis Orquera, de Los Tigres, de La Rioja Acaban de vencer a Malagueño de Córdoba, cómo fue esa experiencia acá Es feliz para la gente del interior poder llegar a Palermo Es un lujo y es algo increíble Disfrutamos muchísimo del partido y de venir a Palermo Para nosotros es lo máximo poder venir del interior Y que la asociación se preocupe por los torneos del interior Y que tengamos esta posibilidad de participar acá, está bueno Aparte del contenido simbólico que tiene venir a Palermo ¿Qué es la diferencia entre la infraestructura que se encuentran acá como para jugar? Cambia todo, infraestructura, juego, caballo, es otro mundo esto Entonces me parece que la mejor manera de crecer desde el interior es compitiendo acá Y juntándose con otros equipos de otras provincias El único modo de crecer, así que felicitaciones a la asociación Por esta idea de convocar al interior y que sea participativo Antes no teníamos ninguna posibilidad de venir a Palermo Me parece que está bueno participar activamente ¿Significa un gran esfuerzo movilizarse con todo el equipo? Digamos, con todos los caballos y ese tipo de cosas Es un gran esfuerzo pero vale la pena Vale la pena, ¿y cómo se lo vivieron adentro de la cancha? Increíble, ya solo venir a Palermo ya es otra cosa Te preparás diferente, nos preparamos toda la temporada Físicamente, los caballos Es toda una movida, toda una historia para nosotros Para nosotros que jugamos en el interior tiene mucho significado venir acá Digamos, acá Palermo es el mejor polo del mundo Sin duda, contanos cómo está el polo en tu tierra Bueno, está creciendo, tenemos una escuelita Para que crezca tiene que armar la escuelita Estamos en una escuelita, yo creo que es nuevo Pero viene bien y sobre todo en las provincias como Catamarca y Santiago Que es la zona que nos pertenece a nosotros, que ganamos la zona Por eso representamos nosotros los Tigres en este torneo Incentiva mucho ¿Cómo está para sostener la actividad? Sin duda no es fácil Este es un gran incentivo Porque nosotros vamos, nos juntamos con todos los compañeros nuestros que quedaron allá Y le incentivamos, le decimos que es una posibilidad cierta Venía a Palermo, entonces hizo incentiva Más allá de la competencia con otras provincias que han tenido acá en la ruta del polo Y llegar acá a Palermo y enfrentarse con equipos, por ejemplo, de Córdoba ¿Allá tienen competencia entre provincias o es todo más zonal ahí en la provincia? No, tenemos competencia entre provincias Jugamos en Catamarca y en Santiago del Estero Ajá, y bueno, ¿cómo viene el resto del año para ustedes? Viene bien, ahora tenemos que ganar el calendario de este año con la gente de Catamarca y Santiago Y comenzamos a jugar los torneos para después tener representantes a fin de año para volver a Palermo Ojalá que sea así Contanos un poquito cómo está integrado el equipo y cómo es la dinámica interna de ustedes Bueno, el equipo está compuesto por, yo soy el más veterano, pero hay gente joven como Juan Cruz Godoy, Sebastián Fernández y César Díaz Así que, bueno, más que equipo somos amigos, somos compañeros Así que disfrutamos mucho esta actividad Muchísimas gracias Gracias, Fidel Soy Pedro Cabarcos, tengo tres goles de Handicap, representamos a Corrientes Soy Lucas Boccolini, de Ibi Maray, tengo tres goles Soy Pedro Pinasco, tengo un gol de Handicap En la provincia de Córdoba Son 600 kilómetros, así que vinimos tranquilos, tomamos de mate Camino duro, largo, música al Palo Osuna y un poco de Fer Palacio también Todo el viaje escuchamos folclores, se lo estamos inculcando un poco los chicos también Bueno, soy Walter Cardoso, representante de uno de los equipos de Mercedes que está participando en la liga Es el equipo de C9 Cuarto Rincón, que ganó las dos categorías de la zona Mesopotamia Y acabamos de jugar el primer partido de la categoría 0-4 Aquí en Palermo, en la cancha 1, así que felices y encima ganamos Contame, además de felices y el triunfo, ¿qué valor simbólico tiene para ustedes? Y en cuanto a infraestructura y a jerarquía de jugar acá Mirá, venir a jugar Palermo, o sea, para nosotros todo el año Venir a mirar las finales, tener ganas de montar un poquito acá Sería un sueño, ¿no? Y hoy se nos está cumpliendo, así que Venir acá, instalarnos una semana, jugar todos los días al polo Gracias a esta promoción del polo en el interior, por parte de la asociación Creo que es algo muy lindo y muy gratificante para nosotros ¿Se preparan distinto? Sí, nos preparamos distinto porque los caballos tienen que cambiar de zona Estas canchas son más pesadas, no están todos acostumbrados Entonces tenemos que empezar muy temprano y realmente acomodarlo para que aguanten estas canchas Que son realmente grandes y pesadas para comparar con estas canchas, ¿no? Contanos cómo está conformado el equipo y cómo es la química interna de ustedes Bueno, en este caso, la verdad es que la categoría 0-4 está conformada por Juliana Guerre Que jugó desde el principio con nosotros Segundo Cabarco también Y mi hijo, Martín Cardoso, que se acopló a mitad de año Y yo, Walter Cardoso, que un poco soy promotor del equipo Y se nos dio que ganemos la zona, ¿no? Bueno, ¿qué se viene para el resto del año para el equipo? Sí, en corriente casi que jugamos todo el año al polo Prácticamente no paramos Y ahora, inclusive, se suman torneos O sea, torneos que viajamos bastante, ¿no? O sea, a Golubaychú, a Concepción del Uruguay O sea, hacemos mucho polo con los amigos de Entre Ríos Que están también, tienen sus canchas Y tenemos una amistad desde hace mucho tiempo Viajamos mucho y ahora se nos alarga el calendario Prácticamente hasta junio Tenemos que parar, si Dios quiere, dos meses Y después agarrar para continuar las ligas Para clasificar para el año que viene ¿Es un trabajo duro? Mantener, incorporar caballos Mantener canchas Generar contacto, generar competencia Mirá, el trabajo no se nota cuando Creo que los que estamos jugando al polo Somos todos apasionados Entonces, cada cosa que hacemos Lo hacemos con placer No nos cuesta Sí, hay que prepararse Hay que estar en forma Hay que taquear Hay que montar Hay que preparar los caballos Pero esto parte de la pasión O sea, no se siente como un trabajo La última ¿Cortaron vacaciones para venir a jugar a Palermo? ¿O empiezan ahora, después de sacarse esta mochila De prepararlo? No, no, no La verdad que este año No agarramos los caballos el 10 de enero Así que no hubo vacaciones Estábamos todos listos, más bien Para venir acá a Palermo A jugar a Buenos Aires Bueno, vendrán después, en julio Pironean la familia Che, ¿cuándo nos vamos? ¿Dejen de joder con los caballos? No, vos sabés que Bueno, creo que Nos debemos un reconocimiento A nuestras mujeres A nuestras esposas A novia Y creo que ellos ven Que nos hace tan bien Que nunca nos cuestionan Así que Y es un polo Ahora que jugamos con mi hijo Y los amigos Que juegan conmigo También todos La familia juega Así que Creo que están todas acostumbradas Bueno, y esto es un envión anímico Para el resto del año Sí, totalmente Acá a prepararse cada vez más Y tenemos que jugar Mejor el caballo Estar mejor preparado Todo exige Porque uno quiere ganar, ¿no? Gaby Lencinas Primer día de polo De la temporada Primer día Pueden venir un montón de gente Pero si no está vos No hay polo, ¿no? Con él Sería bueno No, no Pero nos arrancamos ahora Después de las vacaciones Verás, lindas Ahora ya Hoy Cuatro partidos, ¿no? Cuatro partidos Ahí era agilizando el brazo de uno ¿Qué te cansa más? ¿Cuatro partidos Nivel bajo O una final de Palaro? No, pero ahí te cansa más Esto porque es más lento Y pero para la final No querés que termine nunca ¿Sí? O sea ¿Estraneás un poco Todo que llegue Ese día de la final Durante el año? Sí, este de abierto Se extraña Porque es otra velocidad De polo Esto es más lento Amateur Más gente Que tienen cero Algunos tienen dos Tres Llegan a juntar cinco goles En este caso cuatro Algunos ahora ocho Pero igual La seriedad se tiene que ser La seriedad se tiene que ser la misma Igual Claro, claro, claro Bien Y en este mes y medio Sin polo Por más que esto sea bajo ¿También extrañabas La banderita? Sí, sí Porque es nuestro trabajo Imagínate ya años Veinte Entonces ya Le metemos Gana Es parte de uno ¿Objetivos para este año? O sea Es un trabajo que ya lo tenés de taquito Objetivo es bueno Bandericero ya No tengo que aprender mucho Después no Después mantenimiento continuamente Acá Laburamos todo el año Y cambia mucho ahora Que tenemos de todo Para hacer Recitales y todo No aprendes como bandericero Porque es un trabajo muy metódico Pero aprendes todo el tiempo En cuanto a mantenimiento Canchas Claro, sí, sí Sí, sí Porque estamos en todo el predio Bien En las dos canchas Y más en los recitales Genera mucho más trabajo Para nosotros Está bueno La última ¿Pediste entrada para algún recital? No porque creo que voy a trabajar Ah, claro Pues lo vas a ver igual Claro, por eso Sí No porque creo que voy a trabajar No, no Todo eso se lee re lento para seguir No, bueno Pero tenés No, no No, chispa cero Tengo yo No, bueno Podés volver Editamos 3 horas A ver Santiago Marambio Día de semana Vamos de lunes para adelante, L de lunes tu lugar favorito en el mundo Argentina algún lugar en específico en Argentina no vale decir tu campo Luján mi ciudad y por la donde me crié con mi familia y a donde conocí a Dolly mi mujer y creo que es un lugar muy simbólico para mi bien, ¿de afuera? Austria, Viena ¿si? ¿qué es lo que más te gusta de Viena? es muy prolijo muy limpio, la gente es educada es un contraste con Argentina pero que a la vez me gustan las dos cosas M Martes manjara ¿cuál es la comida más rica que comiste en tu vida? manjara, el manjara asado, olvídate pero ¿dónde? ¿quién? ¿por qué? ¿quién lo cocinó? Gastón Mike se hace muy buenos asados ¿te acordás de alguno en especial? y antes cuando estaba en la casa cuando me acuerdo que estaba en en... como se llama este country grande que está en Pilar tenía una casa ahí en... en golfers así a... muy buenos asados M miércoles mentira piadosa ¿alguna mentira piadosa que hayas tirado en la vida? mentira piadosa mentira piadosa el tema es que no sé si son tan piadosas bueno, contala mejor más divertido no, no muchas veces no sé mi mujer me decía ¿con quién te encontraste? no, con nadie no había nadie un embole estaba lleno de gatos lleno de minas qué sé yo y qué vas a decir es lo mismo, viste pero tarde y temprano siempre se termina enterando ¿en qué circunstancias? gatos, minas o sea imagino que no hubieras ido viendo un partido de la cámara en Pilara no, pero es la típica de que por ahí vas a una fiesta en algún lugar en un torneo y entonces te preguntan ¿qué tal estuvo? un embole no había nadie nos fuimos a dormir temprano y es un desastre bien jueves, Jota ¿juego favorito? ¿juego favorito? el fútbol ¿para jugarlo o para verlo? puede ser para jugarlo y también puede ser jugo de mesa el fútbol ¿son buenos jugando al fútbol? no, más o menos pero soy fanático todo el día mirando fútbol llego a casa fútbol, 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 fútbol va dibujitos primero de mis hijos y cuando se van a dormir lo agarro y miro el fútbol ¿de cualquier país lo que sea? lo que sea juegan en la China la serie Z y miro China la serie Z bien ¿sos hincha de acá? boca ¿y afuera tenés equipos? la lluvia si bien viernes B viaje ¿el viaje más lindo que hiciste en tu vida? eh Punta Cana con mi familia y unos amigos ¿por qué? ¿qué te gustó? y las playas increíbles impresionantes este la verdad que lindísimas de fuera de serie sí siguen ese sábado salida la mejor salida de tu vida la mejor salida de mi vida ya sea recital, teatro, cine joda lo que sea la mejor salida de mi vida difícil bueno yo soy muy fanático de los Red Hot Chili Peppers así que fui a todos los recitales de Argentina así que creo que eso fue lo lo que más me me gustó bien ¿y afuera? fuiste a ver los Rolling Stones a los Red Hot Chili Peppers afuera no sí, los fui a ver pero me gustó más los Rolling Stones en Viena ¿en Viena? en Viena, sí ¿cómo estuvo ese recital? impresionante otra otro tipo de recitales con otro budget que no tenemos acá bien ¿y los Red Hot Chili Peppers dónde afuera? en Austria también ¿todo en Austria? sí, todo en Austria ¿y hacen pogo y saltan allá? no, un embole un embole parecimos tres pelotudos saltando perdón ¿está bien? entre que se caía y se venía arriba bueno, se quedó bueno dentro de todo un poquito de emoción de domingo deuda pendiente ¿deuda pendiente la vida? ir a África un safari ¿sí? sí ¿estás en Nigeria? ¿por qué no estás cerca? sí, me quedé al lado camino unos kilómetros y estoy bueno es más cerca que acá sí, sí tenés razón pero no es sí lo que pasa es que me gustaría hacer algo con mi mujer es así pero no con los chicos es imposible son muy chiquitos pero deuda pendiente ir a un safari en África no con los chicos no con los chicos no con los chicos Gracias.